Las albergias, mejor conocidas en México como granadillo o palo de rosa, están en riesgo de extinción debido a su alta demanda en el mercado asiático para fabricar muebles de lujo. Existe una red internacional de tráfico para estas maderas preciosas, cuyas incautaciones globales superan en conjunto a los decomisos de marfil, cuerno de rinoceronte y grandes felinos. Una de las problemáticas es que o las saquean, a veces en zonas que se supone que están bajo protección especial. En la zona de Huatulco nos dicen que les dan 800 pesos por un tocón de árbol completo. Una vez que entra al mercado negro o que llega al mercado asiático, dicen que el costo puede incrementarse hasta los 10 mil dólares. Para protegerlas, la especialista recolectó muestras de estos árboles en todo el país. Y realizamos una base de datos de poblaciones y especies de albergias de México. Este trabajo implicó reunir mucha información genética. A partir de ello, la profesora Sotullo determinó que al analizar regiones precisas del núcleo, se podía determinar la especie y con un par de zonas de los cloroplastos, establecer a qué área del país o del mundo pertenece el material analizado. Los marcadores mostraron tener una certeza superior al 90% al determinar la especie de las albergias que llegan a las aduanas, algo esencial para protegerlas. Se reportan en aduana como si fuera otra especie, la cual no está sujeta a protección. Y como no existen personas entrenadas para poder saber si sí es un granadillo o la especie que les están diciendo, normalmente salen del país en cantidades exorbitantes. Desde 2020, la UNAM colabora con la Profepa. El Instituto de Biología recibe muestras para determinar si esa madera pertenece a la especie declarada, si fue talada ilegalmente o si proviene de otro país. El trabajo de la profesora Sotullo, aunque de inicio sirve para proteger las especies mexicanas, podría sumarse también a esfuerzos de preservación global a través de una base de datos accesible a todos.